Marioneta Y cambian de función Como de calzón Y al pueblo Que lo parta un camión, papá Pueblo argentino La patria les demanda su participación Para distribuir las riquezas Uso loco Si se la distribuyen entre ellos Marioneta Si jode mucho seguro que sos boneta Y luego de utilizarnos No dejan títeres con cabeza Marioneta Ellos del traje y nosotros el camiseta Como no van a estar gordos Si a lo que afana Si a lo que afana Le llaman dieta Para mamá Así es Hago lo que quiero con esta gente